Toda una jornada de integración de saberes se vivió el viernes 28 de julio en la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa, lugar que fue el centro de encuentro de las 12 sedes que conforman la institución. El motivo, la quinta edición de la Feria del Emprendimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación. La Feria del Emprendimiento corresponde al cumplimiento de la Ley 10.14 de 2006. Son actividades que hacemos al interior de las instituciones donde los estudiantes desarrollan competencias y habilidades en el campo laboral, competencias ciudadanas, competencias empresariales y articulamos todos nuestros procesos. Nos ayudan a tener una mejor integración entre las sedes y mira que acá estamos todos reunidos y eso es como mejorar la convivencia estudiantil y nos ayuda como a tener una expectativa más allá de los emprendimientos, que no se queden solo basadas en las sedes, sino que se expandan. Oportunidad para que toda una comunidad educativa se adentre en el maravilloso mundo del saber y que así todos hagan parte del proceso de formación mediante estas actividades que dinamizan los procesos culturales, sociales, económicos y educativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!